La Contraloría General de la República Se realizaron varias mesas de trabajo para temas como el hospital, posadas, servicios públicos e instituciones educativas. El bombón se entregará antes que finalice agosto. En cambio el junín empezó el 6 de junio. Y los contratistas se comprometieron en finalizar la obra para el 6 de enero. Así que esperemos que se cumpla y además que esté dotado. En servicios públicos se reunieron con PICA, Tecno Aguas, Fin de Ter y el Ministerio, donde se habló sobre la optimización de la planta de tratamiento de agua potable de la represa y el avance de la complementación del plan maestro de acueducto que va por el 50% de la primera fase. Por otra parte el hospital municipal avanza según el cronograma. Nos dieron muy buenas noticias dentro del tema de salud. Tiene que ver por ejemplo los recursos que van a ingresarles y pues obviamente ya es un tema de coordinación entre instituciones para poder pues brindar una mejor prestación dentro del municipio. En el tema de viviendas se evidencian casas entregadas que ya presentan afectaciones. Deter señala que pues esa situación es debido a que se les fue entregado hace un año y ya con el tiempo necesita pues mantenimiento y que eso debe ser asumido por parte de la comunidad en cierta medida. La otra es que si han encontrado viviendas que fueron reparadas pero no fueron colocados bien los materiales, los materiales estaban malos, no un lapso de tiempo largo sino corto. Y ellos se comprometieron a hacer recorrido. Finalmente la personera presentó la situación de los pozos sépticos ya que la entidad tiene una orden con la medida cautelar de atender los pozos sépticos para evitar una emergencia ambiental. El recorrido finalizó esta mañana en el aeropuerto que lleva un 58% de avance y solo presenta un pequeño atraso de una semana. Por otra parte varias organizaciones no gubernamentales se han unido en un esfuerzo por preparar mejor a la comunidad para el cambio climático. GITEC y TACA y la UNESCO además de fundaciones como Providence y Open Society están ayudando a la comunidad a tomar conciencia de la realidad del cambio climático. El grupo propone planificación trabajando junto a las comunidades. Acercar a las personas más a los conceptos de cambio climático pero sobre todo para que entre todos construyamos unas medidas de adaptación al cambio climático. Eso es lo que finalmente queremos. El cambio climático ya está y tenemos como personas que vivimos en las islas aprender a vivir con estos cambios ambientales y del clima. Según la coordinadora de la iniciativa algunos efectos del cambio climático que se verán con tiempo son la erosión costera, olas de calor y el aumento de la temperatura del agua de mar. Entonces vamos a tener la destrucción de los arrecifes coralinos, vamos a tener impacto sobre los manglares, sobre ecosistemas que son muy importantes, no solamente para proteger a las islas de tormentas sino que son importantes para darnos comida. El proyecto está liderado por un grupo local quienes convocan y buscan más que un taller el inicio de un proceso. Se espera que al final de estos encuentros haya un intercambio con países del Caribe. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más de la Islas News. Gracias mil y momento para hacer una breve pausa. Ya regresamos con Tele Islas News en inglés. ¡Gracias!